La industria farmacéutica es innecesariamente poderosa, una de las empresas con más beneficios del mundo y un poder real frente a la clase política. El Financial Times, entre otros, la valora como una de las cinco industrias más lucrativas del mundo junto con las financieras, las dedicadas a la tecnología informativa, la industria de software y las aseguradoras. Según algunos medios, son incluso más rentables que el sector financiero. No es de extrañar, por tanto, que su gran poder lo ejerza en los grandes bloques económicos de Estados Unidos y la Unión Europea. La industria tiene un papel estelar en esponsorizar la definición de enfermedades, promocionándolas mediante campañas a través de los medios de comunicación que generan en los pacientes la necesidad de buscar un tratamiento que solucione su problema. En ocasiones, financian también organizaciones de ayuda a pacientes y a grupos de consumidores utilizando sus departamentos de relaciones públicas y marketing. Algunas de estas organizaciones financieras actúan independientemente y sin ánimo de lucro, pero otras contribuyen al mercantilismo organizado por la compañía farmacéutica. La industria farmacéutica influencia la prescripción de los médicos de forma directa mediante los clásicos obsequios, pagos de viajes a jornadas de formación y similares, indirectamente a través de programas de educación, financiando publicaciones científicas o grupos de investigación e instituciones académicas y sociedades científicas, los cuales serán elementos muy velozos para la promoción de sus productos. Con frecuencia, utiliza líderes de opinión de la profesión médica por medio de cursos impartidos y artículos publicados en revistas especializadas importantes. Marcia Ángel, editora y jefe de New England Journal of Medicine, durante más de 20 años afirma y demuestra, entre otros temas en su libro La verdad sobre las compañías farmacéuticas, cómo influyen los gastos en los regalos dedicados a los médicos en los precios de los medicamentos. La industria farmacéutica, en la mayoría de los casos, ve a las personas como potenciales clientes y no como pacientes a los cuales deba mejorarles las condiciones de vida, mejorando su salud, mediante el uso de medicamentos. Por el contrario, hay gran cantidad de evidencia donde se muestra que esta industria desarrolla productos muchas veces innecesarios y aprovecha la oportunidad de patentabilidad en los diferentes países del mundo para poder comercializar mediante un monopolio estos productos, y los introduce en el mercado como medicamentos necesarios para tratar enfermedades, en muchos casos, inventadas. Algunos ejemplos de dichas enfermedades son el síndrome de piernas inquietas. En la actualidad, a pesar de tener mayor calidad y esperanza de vida, la sensación de enfermedad y la dependencia del sistema sanitario es cada vez mayor. Es un hecho innegable que hemos cambiado la forma de valorar la salud y la enfermedad, diluyéndose los límites entre ambos y pasando a ser la salud un bien de consumo más. Entre otros, la industria farmacéutica tiene un papel muy importante en la medicalización de la vida, colaborando en la transformación de algunas situaciones normales en patológicas y en la génesis de enfermedades a partir de situaciones potencialmente tratables. La pediatría no es ajena a este fenómeno, basta con observar el espectacular incremento del tratamiento farmacológico para el déficit de atención con hiperactividad.